¿Puedes dejarnos a solas? Por supuesto. Ayer, después de que te fuiste de casa, hablé con ella y mencionó la necesidad de elaborar un contrato entre tú y yo para proteger el patrimonio familiar. Por lo visto, no perdió el tiempo. ¿Protegerlo de mí? En la carátula dice que lo redactó su abogado. Sofía, lo que pienso, deje de pensar tu madre en que tienes sin cuidado. Yo necesito saber qué opinas tú de esto. Yo confío en ti, por supuesto. Entonces, ¿por qué demonios me has roto esas hojas? Es que en realidad quieres que firme un contrato para casarme contigo. Patricia, para mí no es necesario que firmes ese documento, pero entiende que no se trata solo de lo que yo quiera. Esta empresa es de mi familia. Mi mamá también tiene poder de decisión. Sí, sí, por supuesto que lo entiendo, claro que sí. Ella quiere defender el dinero de la familia de un ampón como Patricia y tu vida. Tu madre me insulta al suponer que yo me caso contigo por tu fortuna. Cariño. No, no, cariño nada. Cariño nada. Vete, me quiere ver humillado firmándose maldito papel. Un documento que no es precisamente una carta de amor. Rómpelo. Si es verdad que me quieres, rompe a Sofía. Rómpelo. Romper este papel no es la forma de enfrentar a mi mamá. ¿Y cuál es entonces? El ataque fue directo contra mí. Y ese contrato es el misil que ella disparó. Tengo que meditar muy bien las cosas porque no esperaba que se atreviera a hacerlo. De acuerdo. Entonces incluyen tus profundas meditaciones mi sueño de formar una familia contigo y de ser el padre de tus hijos. Piensa en ellos. Porque yo no quiero verlos pasar la vergüenza de responder cuando les pregunten a qué se dedica tu papá. Es el empleado de mi mamá, Sofía Ripoll, y trabaja de su esposo. Eso significa ese papel. Patricio, creo que estás viendo las cosas. Sofía, escúchame. Cuando me enamoré de ti, supe el riesgo que corría en caso de que terminara nuestra relación. Porque eso implicaba quedarme sin ti y sin trabajo. Pero a pesar de todo, decidí a hacer quedarme. Y te juro, te juro por mi madre que lo volvería a hacer diez mil veces. Te sudo. ¿Recuerdas el primer beso que nos hicimos? Claro que lo recuerdo. Desde ese día estuve dispuesto a renunciar en cualquier momento a mi carrera en esta empresa. Y a ti. Esta es la situación. No estoy dispuesto a ser tu marido y al mismo tiempo tu empleado. Creo que está siendo demasiado... Y si no soy tu marido, me separo completamente de la empresa. Así que piénsalo bien. No estoy dispuesto a ser tu marido. Adelante. Con permiso. Nada más vine a decirle que lo de Lucas ya estuvo. Mañana empieza su periodo de prueba. Me alegra mucho. ¿Está bien, Sofía? No, Salvador. No estoy bien. Pues usted nomás diga rana y yo ahorita mismo salto. Dígame, ¿qué quiere que yo haga para que usted se sienta bien? Para que me dé aquí. ¿A dónde quiere que la lleve? Lejos. Necesito que me lleve lejos de aquí. Me parece absurdo tener que esperarte. Pues entonces viene un taxi, caray. Es un punto muy especial para mí. Es un punto muy especial para mí. Pero está fuera de la ciudad. Si por mí fuera, la llevaría hasta el fin del mundo. Salvador, me voy a casar. Hasta el fin del mundo Te llevaré Cada segundo Nadie podrá separarnos Yo te cuidaré Cada segundo Hasta el fin del mundo Siempre te amaré Hasta el fin del mundo